En Tucumán hay una asociación, las famosas católicas por el derecho a decidir sobre la vida de los otros, que han promovido una acción penal contra Mansur, contra el ministro de salud, contra la directora del hospital, porque según ellos no se cumplió con el protocolo del aborto no punible. Y esta es una de las soledadesas, se llama. Mis motores son la injusticia y la desigualdad que vivimos las mujeres en esta sociedad. La mayor injusticia es que esta mujer hable, que no tiene cerebro. Falta un punto todavía, que es que nos expliquen cómo matar al bebé. ¿Cuál sería el método? ¿Un martillazo? ¿Pegarle un tiro? ¿Ahogarlo? ¿Qué nos proponen las mujeres argentinas? ¿Y nadie buenos días?